Tras abordarlo en su coche, agentes policiales lo esposaron y posteriormente fue inmovilizado en el suelo por uno de ellos. Durante ocho largos minutos, el oficial de Ushorn mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd, a pesar de que éste se quejaba de que no podía reciclarlo. Solo cuando llegó un equipo médico, el oficial liberó la presión que se hacía sobre el arrestado, pero ya era demasiado tarde. De inmediato surgieron protestas en Minneapolis donde sucedieron los hechos y con el paso de los días, éstas fueron creciendo en tamaño, intimidándose por todo el Estado de México. Al contrario que en casos similares, esta vez no fue necesario esperar a conocer el destino judicial del policía.